Gracias a los seguidores de Confidencial HN, pues vamos a estrenar una sección, El Confidente. Estamos con el comisionado de Policía, director de Comunicación de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid. ¿Se somete usted a El Confidente en este momento? Bueno, licenciado, yo creo que no tengo otra opción. Soy el primero en ser entrevistado en esta nueva sección. Creo que como funcionarios públicos debemos de ser abiertos, debemos de ser transparentes. Y pues nuestra vida, nuestro cargo, la elección que hemos obtenido en la vida para ejercer esta labor, pues es totalmente pública. Bueno, la primera pregunta es, comisionado Miguel Martínez Madrid, ¿por qué le gusta o por qué fue policía? ¿Ha sido policía? Bien, hace más de 30 años porto el uniforme policial, desde 1992 a mediados, que ingresé a las Fuerzas Armadas, posteriormente, cuando era la Fuerza de Seguridad Pública, nos graduamos como subtenientes de la FUSEP. En ese entonces tenía un sueño de ser oficial de policía y ser piloto también, aviador en ala fija, avioneta. Tuvimos la oportunidad de graduarnos de la primera y única promoción de pilotos en ala rotatoria, o sea, pilotos de helicóptero, y volamos por aproximadamente unos 7 años los helicópteros Alcón 1 y Alcón 2, Bel 206, Jet Ranger 3 de la Policía Nacional. Esto nos dio una oportunidad de abrir otros lugares y sacar una maestría en la Escuela Postgrado de Navales de Monterrey, California, y graduarnos de la 236 promoción de la Escuela OAKM Nacional del FBI en Cuántico, Virginia, Estados Unidos. O sea, es periodista, policía y piloto. Aviador, aviador oficial de policía, esposo, padre y sobre todo un amigo de las personas que necesitan que les podamos asistir. ¿Se vive en riesgo siendo policía? ¿Dónde se vive más el riesgo? ¿Siendo periodista, siendo policía, siendo piloto? Bien, los dos, los tres, los tres, definitivamente los tres. El servicio policial tiene riesgos. Yo he sido atropellado, me han ya operado dos veces una pierna, una rodilla, me han disparado en dos ocasiones. Entonces, los periodistas corren ese riesgo, es una labor tan intensa, tan hiperactiva. También, el ser aviador es la diferencia. No hay oportunidad para cometer errores. En la policía los podemos cometer y aprendemos de esos errores. En el periodismo, definitivamente lo mejor es aprender de los errores de los demás. Además, en la aviación no hay lugar para error. Una vez que se le apaga la turbina de ese helicóptero y viene para abajo, si no sabe tomar las acciones correctivas y hacer el procedimiento de emergencia de vuelo, según lo dicta el manual, pues va a fracasar. Es por lo tanto que es una amplitud, diversidad de profesiones las que podemos hacer. Yo sé que hay periodistas también que realizan otras labores y eso es lo importante en la vida, pues generalizarse y no solo profesionalizarse en algo en específico. ¿Cuántas horas trabaja Miguel Martín de Madrid? ¿Cómo convive con la familia? Porque lo vemos, observamos, escuchamos constantemente en los diferentes medios de comunicación. ¿Cuántas horas trabaja? Bien, estamos disponibles las 24 horas. Estamos durmiendo aproximadamente 4 horas. Dentro de esas 4 horas también estamos recibiendo llamadas y atendiendo algunos mensajes de texto. He sido afortunado en que Dios me ha dado una buena esposa, una mujer que ha trabajado por muchos años en una organización de derechos humanos y me ayuda con las redacciones de las notas de prensa, me ayuda en los comunicados de prensa, me ayuda a darle ese balance a la noticia de la fuente policial. ¿Cuál es su mayor aspiración? ¿Llegar a ser director de la Policía Nacional? Mi mayor aspiración es lograr hacer un cambio en el servicio policial a la población en Honduras. Mi mayor aspiración es llegar a tener oportunidades en esta institución para poder salvar vidas, para manejar un ambiente de seguridad y para reducir la delincuencia. Si le volviera a tocar escoger una carrera, ¿cuál de las tres se preferiría? ¿Aviador, periodista o policía? Yo creo que definitivamente el periodismo llama mucho la atención. Creo que para ser policía solo tendría una oportunidad, que hay que estar a cierta edad en la academia, aproximadamente a los 17, 18, 19 años de edad, ser cadete por 4 años. Por lo tanto, yo creo que volvería a ser policía, porque si soy policía, graduado de la academia de policía, saco una licenciatura o maestría en ciencias criminólogas, después puedo optar por tener la oportunidad de estudiar otra carrera, como ser el periodismo, derecho o por convertirme en aviador. Muchísimas gracias, Miguel. Felicidad por su sección. Martín de Madrid. Estamos aquí estrenando el Confidente, el Confidente y el Confidencial, junto a José Flores en cámara, Ronnie Espinosa para todos los televidentes, seguidores de Confidencial HN.